La idea era hacer una genealogía de las transformaciones más recientes en la relación entre cuerpo y tecnologías, entonces el foco en las tecnologías digitales y particularmente lo que me interesa, que vengo trabajando en todos mis tres libros, El hombre posorgánico, La intimidad con espectáculo y Redes o paredes, es tratar de entender lo que está sucediendo ahora, o sea, por qué nos relacionamos, cómo nos relacionamos con las nuevas tecnologías, o las tecnologías ya no tan nuevas, pero todo este paquete de las tecnologías digitales que la simboliza muy bien el teléfono celular llamado inteligente, este que cargamos a todas partes y que nos permite hacer cada vez más cosas, y del cual dependemos cada vez más para hacer muchas cosas. Y que yo lo describiría como un aparato que tiene acceso a redes permanentemente, acceso a las redes 24 horas por día, en cualquier lugar y a todo momento, tiene una pantalla y tiene cámara. Y esa cámara se usa muchas veces para proyectar la propia imagen, y la pantalla para monitorear la imagen de los demás, y lo que están haciendo, lo que está sucediendo por ahí entre nuestros contactos. Bueno, todo ese dispositivo de nuestra relación con esas tecnologías me intriga mucho, me parece que es algo que define unas diferencias radicales con respecto a los modos de vida modernos, por el uso de estas tecnologías, ponen evidencia que ahora vivimos de una forma bastante distinta a la que vivíamos hace unas décadas, y algunas de esas características son las que yo destaco, la visibilidad y la conexión. Aprendimos a vivir de modo visible y conectado, es algo inédito. Lo cual ofrece innumerables posibilidades, y al mismo tiempo también nos presenta una serie de desafíos, porque vivimos expuestos y en contacto con mucha gente al mismo tiempo, todo el tiempo. Y una serie de ansiedades también, una serie de problemas junto con las perspectivas que abre. Entonces la idea era, en estos dos días, discutir, presentar algunos aspectos de esas transformaciones, siempre en contraste con la vida moderna, con hábitos y creencias que eran hegemónicos en el siglo XIX y XX, relacionados con la intimidad, con el espacio privado y público, por ejemplo, también con instituciones como la escuela, que es paradigmática de la era moderna y su crisis en la actualidad, que pasa con esas paredes que se desactivan al ser atravesadas por las redes. Y en fin, una serie de cuestiones y problemas nuevos que se presentan y que muchas veces se tiende a verlos como simples transformaciones tecnológicas de situaciones que sucedían hace unos años y que solamente se transformaron porque tenemos tecnologías que nos permiten ampliar el alcance. En fin, yo intento desconstruir esa lógica y tratar de pensar a las tecnologías como emergentes o incluso hasta consecuencias de transformaciones sociales, culturales, históricas importantes, que terminaron acentuando, enfatizando, cambios que ya estaban generándose y que ahora están casi, yo diría, naturalizados, aunque son tan recientes. Yo creo que esta transformación que podríamos sintetizarla como una superposición entre la lógica de las paredes modernas, de las instituciones modernas que recortan el tiempo y el espacio con estos dispositivos, pared, puerta, rejas y también reglas, reglas que orientan el uso del tiempo y el espacio. Una superposición de esa dinámica que está en crisis hace ya varios años, esa dinámica está en crisis, se superpone otra lógica que es la lógica de las redes que no se define solo por el uso de los dispositivos en red, sino por una creciente compatibilidad nuestra, de nuestros cuerpos y nuestros modos de vida, nuestras subjetividades con esos dispositivos, con el modo de vida que ellos proponen y estimulan, que es un modo de vida justamente conectado con otros todo el tiempo, en perpetua exposición, que nos lleva a vivir en la visibilidad. Entonces, esa lógica de las redes está cada vez más asentada entre nosotros, aunque es muy reciente, pero ha sido muy eficaz su implantación, tanto es que nos compatibilizamos con esos dispositivos, nos vemos muy veloz y muy rápida, muy eficaz, en poquísimo tiempo. Sin embargo, las instituciones modernas siguen existiendo, la escuela es paradigmática en ese sentido, los chicos siguen yendo a la escuela todos los días, los profesores, las familias están involucradas con todo ese movimiento de ir a la escuela, ir a buscar a los chicos, llevar a los chicos, y lo que sucede en la escuela es un problema para toda la sociedad, lo que sucede y lo que dejó de suceder en la escuela, y sobre todo el hecho de que la dinámica de las paredes se ha vuelto crecientemente incompatible con nuestras formas de vivir, que son cada vez más compatibles con las redes. Entonces, eso se puede ver en la escuela, que es una especie de laboratorio muy claro de esto, pero no solamente, se puede ver también en las relaciones familiares, en las relaciones afectivas, como aquello que se consideraba íntimo, que es un invento moderno, la intimidad como la conocemos, un concepto burgués del siglo XIX-XX, aquello que sucedía en el espacio privado, protegido por paredes y pudores. Eso que antes se llamaba intimidad, ahora probablemente no se pueda llamar más intimidad, porque buena parte de eso está expuesto, tienen que verlo los demás para que tenga legitimidad, y es importante que los demás lo vean, para que me puedan juzgar como un sujeto admirable, o en fin, que tiene valor, etc. Entonces, desarrollamos mecanismos capaces de hacer eso, las redes sociales, los selfies, en fin, toda una serie de dispositivos que nos permiten atravesar las paredes del espacio privado y exponer eso que antes se consideraba íntimo, como desde los afectos, la sexualidad, la desnudez, el cuerpo, lo que como, mi gatito, la decoración de mi cuarto, lo que quiero, lo que pienso, lo que opino, todo eso que antes se consideraba íntimo, y que se compartía o con uno mismo o con un círculo muy estrecho de personas que tenían acceso al espacio comprendido por esas paredes. Entonces, esa dinámica de las redes es posible mapear sus efectos en varias instituciones, no solamente en la escuela, en la familia, en la pareja, sino también en los lugares de trabajo, por ejemplo, en las formas en que trabajamos, la empresa, en fin, la empresa que es una institución que se está generalizando, su lógica se está generalizando, porque es muy compatible con las redes, por lo menos se ha vuelto compatible con las redes, la empresa como la conocemos ahora, y esta serie de valores tan vigentes hoy como la lógica del costo-beneficio, evaluar riesgos, administrar contactos, y la lógica del rating también en las redes sociales, que evalúa y define quién vale y quién no vale, quién existe y quién no existe. Entonces, es posible mapear esa transformación en varios ámbitos y la idea del seminario es esa. Sí, lo que yo intenté hacer en mis libros y en el seminario, también en mi trabajo en general, es tratar de identificar elementos que conforman la lógica de cada uno de estos momentos, en la era moderna y en la era contemporánea. Entonces, la contraposición entre el modelo estatal y el modelo de mercado tiene que ver más bien con un modo de funcionamiento, una institución paradigmática. Entonces, el Estado es una institución paradigmática que provee un suelo común a estas instituciones fundamentales de la sociedad moderna, escuela, fábrica, familia, hospital, etc., siguiendo mucho las teorías de Foucault sobre la sociedad disciplinaria. Entonces, el Estado es una institución paradigmática no solamente porque el Estado está presente en esas instituciones y las comanda o las regula, digamos así, sino también porque el modo de funcionamiento estatal, los valores del Estado también atraviesan ese tipo de instituciones. La idea de que hay una centralidad jerárquica, una vigilancia, una autoridad, una serie de jerarquías que van distribuyendo a esas autoridades hasta llegar a los ciudadanos, que hay una ley, hay reglas, hay leyes que tienen que ser respetadas y hay un consenso sobre el funcionamiento de esas leyes que coincide con la moral, con los valores vigentes en ese momento. O sea, lo que está bien y lo que está mal, la ley castiga a los que se desvían del cumplimiento de ese tipo de patrones morales. Entonces, toda esa dinámica yo la asocio al Estado, a la figura del Estado. O sea, que no me refiero solo al Estado, sino a un modo de funcionamiento que tiene como modelo a la figura del Estado. En cambio, el modelo de funcionamiento contemporáneo se asocia y se afilia a la dinámica del mercado. Esto no quiere decir que no esté presente el Estado hoy en nuestra cotidianidad, ni que el mercado no estuviera en la era moderna, pero hay algo en la forma en que nos relacionamos con los... hay mucho no algo, en la forma en que nos relacionamos con nosotros, con los demás, con el mundo, en la forma en que usamos el tiempo y el espacio, en los valores en vigencia hoy que están asociados al modo de funcionamiento del mercado. la lógica de oferta y la demanda, valores que tienen que ver mucho más con el consumidor que con el ciudadano, valores también asociados al espectáculo que está muy relacionado con la lógica del mercado, los medios de comunicación, etcétera, que son toda una serie de valores, creencias y modos de funcionamiento que se han naturalizado entre nosotros y que son muy compatibles con lo que yo llamo las redes, el funcionamiento en red, a diferencia de la pared, la pared pone, bloquea, la pared pone límites al funcionamiento de esta lógica del mercado. La lógica del mercado idealmente no tiene límites, se mete en todas partes, así como la lógica de las redes, las redes funcionan en cualquier momento, en todo lugar, idealmente por lo menos, pero también es realmente, es lo que se le solicita a la red, que funciona en todas partes. Y de hecho, por ejemplo, una repercusión en el mundo del trabajo, de todo esto, que es bastante paradójica, porque es resultado de una serie de luchas y conquistas con respecto a los modelos disciplinarios de trabajo, con un momento importante en los 60 y 70, de no hacer diferencia entre momento de trabajo, momento de ocio, juntar en la propia vida y en los modos de vivir de modo general, el trabajo con el ocio, con el proyecto de vida, con la vida cotidiana. Bueno, eso en buena medida hoy se ha logrado con ayuda de los dispositivos en red, o sea, muchos, 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 se ha flexibilizado, tanto el espacio como el tiempo de trabajo. Hay todas estas posibilidades de trabajar de una forma, no con presencia en el lugar de trabajo, no marcando punto horario de entrada y salida, sin espacio determinado, en fin, trabajar en casa, en fin de semana, pero por otro lado, el lado B, digamos, es que no dejamos nunca de trabajar, estamos todo el tiempo conectados y todo el tiempo puede aparecer mensaje de trabajo, tenemos que ocuparnos del trabajo y entonces esto es bastante paradójico, decía, porque en su momento de reformulación de esta lógica disciplinaria del trabajo, esto se veía como puramente libertario, o sea, la idea de que uno podía poder salir de las paredes de la fábrica, por ejemplo, o de la escuela. Sin embargo, hoy las paredes para nosotros parecieran menos opresivas, o sea, funciona menos como opresión, porque es más fácil salir de ellas, así como los pudores tampoco oprimen, y sin embargo, las redes nos ponen cuestiones, nuevas, inéditas. Aunque hay un horizonte ilimitado en el tiempo y espacio, hay una infinitud de mundos posibles y propuestas y estímulos que nos da esta posibilidad de ser compatibles con las redes, también nos provocan una serie nueva de desafíos y problemas, que es, por ejemplo, cómo salimos de la red. La red se transforma en un dispositivo de poder, así como las paredes lo eran en la era moderna. La red se transforma en un mecanismo de sujeción, o sea, nos amarra, nos agarra, y de otra forma, muy distinta a cómo nos agarran las paredes, cómo nos oprimían las paredes. Pero, así como las paredes también ofrecían posibilidades de emancipación y aprendizaje, etc., y posibilidades de encuentros, también tenían este problema de encerrar, que era un mecanismo de poder típicamente moderno. Ahora, las redes nos ofrecen muchísimas posibilidades, pero también estos modos inéditos de pérdida de la libertad, cómo hacer para salir de la lógica de las redes. Eso es un desafío para el cual no tengo respuestas, pero que vale la pena pensar. ¡Gracias!